Y si algo fuese alguien fueras tú, ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no los queremos ni nosotros, por qué regalar nuestro tormento Por qué buscamos la mitad, si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto, si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder